Estoy en Zacatecas, una ciudad famosa por su magnífica catedral, el Cerro de la Bufa y su interesante mina. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. ¡Gracias por ver el video! Así como sus principales actividades económicas, entre las que se encuentran la minería y el turismo. En 1993, esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aproximadamente una hora veinte viajando en avión desde la Ciudad de México, se encuentra la ciudad de Zacatecas. Ya estoy en el aeropuerto de Zacatecas y bueno, de aquí para llegar a mi hotel hay varias formas. Existe pues la renta de coches que ya conocemos, existen también los taxis y también el transporte por aplicación, que es como yo me voy a ir, así que acompáñenme a recorrer esta hermosa ciudad. Cabe mencionar que no hay muchas unidades que lleguen hasta el aeropuerto, así que la espera puede ser de varios minutos, por lo que es recomendable pedirlo con anticipación. Para conocer un poco más de Zacatecas, existe el turibus o el tranvía, en este caso yo voy a tomar el tranvía, me costó 70 pesos el boleto, acompáñenme. A bordo de este vehículo con vista panorámica recorrimos los puntos más importantes del centro histórico, mientras nuestro amable guía nos platicaba parte de la historia de esta hermosa ciudad. Esculturas, templos y monumentos históricos como el acueducto embellecen el viaje de aproximadamente 40 minutos. Varias iglesias fueron construidas en distintos años en la zona donde actualmente se encuentra la Catedral de Zacatecas, la cual fue dedicada el 15 de agosto de 1752. Años después la Torre Sur se construyó y en 1904 la Torre Norte. En el año 1862 este templo fue elevado al rango de catedral. Este emblema de la ciudad labrado en cantera posee varios estilos, siendo los más sobresalientes el barroco y el neoclásico. Visitarla es obligado cuando se está en Zacatecas, ya que es considerada una de las catedrales más bellas no solo de este estado, sino de nuestro país. Desde 1834 una antigua casona ubicada en el corazón de la ciudad alberga el Palacio de Gobierno de Zacatecas, el cual es Patrimonio Cultural del Estado. Se puede ingresar gratuitamente para admirar su hermoso mural, realizado por el artista Antonio Pintor, en el que se pueden apreciar algunos de los sucesos más relevantes de la historia de México. Este es el templo de Nuestra Señora de Fátima. Como podemos ver, está construido en cantera rosa-naranja, la ya típica de Zacatecas, y es de estilo neogótico. Vamos a conocerlo. Vale la pena ingresar para poder observar sus hermosos vitrales, que resaltan con la luz natural del día. En ellos se retratan algunos pasajes bíblicos y la aparición de la Virgen de Fátima. La belleza y originalidad de este templo hacen que sea uno de los favoritos de los viajeros. Este es el Museo Francisco Goitia, en donde se pueden observar trabajos del famoso Zacatecano, así como de otros pintores o artistas plásticos de este estado. También hay exposiciones temporales. Cuesta 30 pesos la entrada. El edificio que lo alberga comenzó a ser construido en 1945, con el fin de ser la residencia oficial del gobernador en turno, propósito que se cumplió hasta 1962. Después, la construcción de arquitectura francesa y amplios jardines fue utilizada como comedor y oficinas públicas, hasta que en 1978 abrió sus puertas como el Museo Francisco Goitia. Las exhibiciones toman el nombre de artistas zacatecanos como el mismísimo Francisco Goitia, Julio Ruelas, Manuel Felguérez y José Curibreña. Para comer vine a un lugar típico de aquí, de Zacatecas, se llama Los Dorados de Villa, y bueno, es súper recomendado, es súper conocido por aquí. Les voy a contar un poquito la historia antes de presentarles a la estrella principal, mi platillo que ya llegó. Esto comenzó siendo una cenaduría, pero bueno, fue tal el éxito que se hizo un restaurante, y bueno, el cupo es limitado, así que lo más recomendable es hacer una reservación para que no tengan que esperar mucho tiempo y se les pueda atender de la mejor manera. Y bueno, es que desde que te reciben, vean nada más el menú, es como si fuera una especie de periódico antiguo y por supuesto que tiene así como noticias, algunos datitos del general Villa. Yo leyéndolo me vengo enterando que estuvo casado legalmente 75 veces. ¿Ustedes pueden creer esa locura? Yo no, me quedé súper sorprendida, no lo sabía. Híjole, y hay varias, varias cosas muy, muy interesantes. Fíjense que la decoración del lugar, pues justamente hay muchas fotos de Villa, del ejército, de la revolución. Hay reliquias, antigüedades, está muy, muy a gusto este lugar. Y ahora sí, la estrella de la noche, les presumo mi platillo. Entre otras cosas, bueno, lo principal aquí es el pozole verde, enchiladas, y una de las especialidades que es la que yo pedí, que se me hizo como bastante exótica, son las enchocolatadas. Jamás había escuchado yo de eso, así que las pedí. Yo me imagino que saben como un poquito a mole. No, nos imaginemos, mejor vamos a ver a qué saben. Vamos a probarlas. Ah, caray, miren, fue un momento dramático. Ah, caray, miren, ahí les va. Están rellenas de pollo, están hechas con tortillas de harina, pero es como si tuvieran chocolate abuelita encima. O sea, les digo, yo me imaginaba algo más como de mole. No, la verdad sí, están súper dulces, tienen crema, tienen queso, están ricas, y como que un toquecito al final como medio picosón. O sea, están ricas, pero es una cosa muy rara, muy exótica, pero están muy buenas. Este es el Museo Rafael Coronel, se encuentra ubicado en el antiguo convento de San Francisco y abrió sus puertas como museo el 5 de julio de 1990. El costo de la entrada es de 30 pesos. La historia del convento franciscano está llena de altibajos. En el siglo XVI se quemó, así que tuvo que ser reconstruido funcionando de este modo durante varios años. Hasta que en 1857 los frailes fueron obligados a abandonarlo para comenzar el proceso de su destrucción. Sin embargo, el sitio fue ocupado antes de que esto fuera posible. Convirtiéndose así en una enorme vecindad que más tarde se volvió inhabitable. Algunas personas que se ostentaron como propietarios destruyeron sus bóvedas y muros para venderlos como material de mampostería. Hasta que en 1987 el gobierno del estado inició las obras de restauración. Fue entonces cuando el pintor Rafael Coronel ofreció su acervo al pueblo zacatecano. Entre las colecciones que destacan se encuentran las máscaras, que son objetos que juegan un papel fundamental dentro de las tradiciones, ya que revelan las características culturales de cada grupo. Hoyas y figuras prehispánicas y una importante colección de antiguos títeres. Me encuentro en uno de los lugares con más tradición de aquí de Zacatecas. Es la famosa cantina El Retiro que fue fundada en 1895. Imagínense hace muchísimos, muchísimos años en aquellos tiempos en los que las mujeres no tenían permitido ingresar a este lugar. Imagínense yo no estaría aquí, no les podría estar mostrando este fabuloso lugar. De verdad que tiene muchísima, muchísima tradición, muchísima herencia, muchísimas historias. Y bueno, una de las personas ya una vez que las mujeres podían entrar que más visitaba este lugar era la famosa Juana Gallo que también era muy popular por estos lares. Les platico la decoración, tiene cuadros de Zacatecas de hace muchos años, algunos más actuales, pero todos son imágenes de la ciudad como tal. Y bueno, lo que yo pedí fue un clásico de aquí, el famoso vampiro. Los ingredientes que contiene son sangrita, por supuesto tequila, refresco de toronja, algunas salsas como valentina, como jugo magui, el vaso está escarchado con chile. Y bueno, la verdad se ve que está delicioso, vamos a probar. Mmm, está súper rico, es algo así como una paloma, pero con un poquito más de sabor por estas salsas que tiene. De verdad que está muy, muy bueno. Y bueno, como en cualquier cantina, ustedes también pueden llegar y pedir una cerveza o algún otro trago, también hay ron, whisky, mezcal, lo que se les antoje. Y bueno, si están de pasadita, venirse a echar un traguito y seguir con su recorrido. Muy recomendable. La llegada de la noche a Zacatecas no significa oscuridad, sino todo lo contrario. Esta heroica ciudad presume de gran cantidad de luces colocadas por todo su centro, iluminando sus principales calles y sus más importantes edificios. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Hotel Espaya Hacienda Baruc. Les platico cómo está la cosa. Hay dos hoteles de esta misma cadena aquí en Zacatecas, en el que estoy yo, y hay otro que está en el teleférico. Honestamente, yo creo que el del teleférico es una mejor opción. ¿Por qué? Porque este está un poco más cerca al aeropuerto, está un poco alejado de toda la zona turística. Cada que iba al centro o a la mina o al Cerro de la Bufa, tuve que tomar un taxi y no queda caminando como ningún atractivo tal cual. El hotel está bonito, es muy grande, tiene alberca, tiene zonas muy lindas, pero eso sí, hay áreas que se ven un poquito descuidadas y que tal vez requieren un poco de mantenimiento. Para desayunar vine a este lugar que se llama Churrería Nacional, que está desde 1892, imagínense nada más. Y además, bueno, la buena noticia de aquí es que tienen paquetes, yo pedí este, que incluye jugo de naranja, dos huevos, revueltos o estrellados, como pueden ver los míos son estrellados, chilaquiles, hay opción rojos o verdes, me dijeron que los menos picosos son los rojos, frijolitos con queso, por supuesto, cafecito como de O, ya es el cafecito como de la casa, tiene piloncillos, muy parecido al de O, ya está muy rico, ya me adelanté y lo probé. Y por supuesto, un churro, a mí me dieron la opción de ponerle cajeta o Nutella, lo pedí con Nutella, pero ese se los enseño en un momentito, primero vamos a entrarle a lo salado. Muy rico, muy buena opción para empezar el día. Y ahora sí ya llegó mi delicioso churro bañado de Nutella, ven nada más qué rico. Súper rico. Y sí es Nutella, porque ya ven que en muchos lados te dicen con Nutella y te dan como con chocolate, y no, esta sí es auténtica Nutella, si les gusta, lo amarán. Moldeado por la naturaleza, el Cerro de la Bufa es un sitio que ha sido testigo de acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país. Se dice que este lugar fue bastión de tribus chichimecas como los Zacatecos. Años más tarde, fue el sitio al que arribó Juan de Tolosa, quien descubrió las minas en 1546, suceso que despertó interés y provocó el nacimiento de Zacatecas como asentamiento minero. Fue llamado Cerro de la Bufa fue llamado Cerro de la Bufa por los españoles debido a su forma y se incorporó como emblema del escudo de armas de 1588 de la ciudad. Además de estatuas dedicadas a importantes personajes, el Cerro de la Bufa cuenta con un mirador que ofrece increíbles vistas de la ciudad, el Templo de Nuestra Señora del Patrocinio, el Mausoleo de las Personas Ilustres de Zacatecas y el Museo de la Toma de Zacatecas, el cual ofrece una experiencia única para conocer de manera interactiva uno de los episodios más importantes de la Revolución Mexicana, la Batalla o Toma de Zacatecas de 1914. Algunos de los interesantes objetos de aquellos tiempos que el museo alberga son periódicos, pistolas, documentos y hasta cañones. Para llegar desde el Cerro de la Bufa hasta la mina El Edén, existe una interesantísima opción y por supuesto muy turística, que es esta que tenemos aquí, el teleférico. Vámonos a ver qué tal nos va. ¿Pueden hacer los de piso de cristal, amigos? Con permiso, gracias. Aquí venimos, les cuento que los boletos normalmente cuestan 100 pesos de un solo trayecto de ida, pero bueno, nosotros pedimos la cabina con piso de cristal que cuesta 120 pesos de ida. Vámonos. El teleférico es uno de los imperdibles de la ciudad. El antiguo teleférico traído desde Suiza fue inaugurado el 3 de octubre de 1979. En aquel entonces poseía dos cabinas con capacidad para 15 personas, lo que convirtió a Zacatecas en la primera ciudad mexicana en tener este atractivo. ¡Ay, ahora sí! Ya agarramos un poquito de vuelo y aquí venimos observando la maravillosa ciudad de Zacatecas, de verdad, que es una vista increíble. Además tenemos mucha suerte porque está bastante despejado y bueno, se ven súper coloridos todos los edificios, la catedral, los templos. Súper bonito. De verdad que cuando vengan tienen que subirse al teleférico. Les cuento que los horarios son de 10 a 6 del teleférico y cuando es temporada alta lo abren en la noche, que también se ha de ver increíble, de 7 a 10 de la noche. Después de una remodelación, el número de cabinas aumentó, así como los controles de seguridad que hacen posible tener una aventura en las alturas exenta de riesgo. Bajando del teleférico, obviamente lo primero que tengo que hacer es venir a conocer la mina El Edén. Ya compré mi boleto, vean nada más, aparte está súper bonito, es como una postal que nos podemos llevar de recuerdo y cuesta 100 pesos. Acompáñenme. 40 años después de la fundación de la ciudad, la mina El Edén se comenzó a explotar. Ahora sí les platico cómo está la cosa. Llegamos, nos dieron una cofia que nos vamos a poner para después podernos poner un casco. Aquí es muy higiénica la cosa, lo cual me parece perfecto. Y aquí tomamos uno y nos vamos a comenzar el recorrido. Ya estamos comenzando el recorrido, ya nos dijeron que el casco no es porque caigan piedritas, sino porque el techo es bastante irregular, entonces tiene unas partes que es más vaquito y aparte son como piedritas filosas, entonces nos podemos lastimar. Vamos, no nos podemos separar mucho del grupo. Vamos a ver qué tal nos va. Durante nuestra visita, nuestro guía nos explicó cómo era la explotación de los minerales en aquellos años, sin dejar de lado anécdotas y leyendas de mineros que trabajaron ahí, principalmente a finales de la colonia, cuando se dio el auge de la mina. Una de las cosas que me enseñaron y que aprendí aquí es que a estos soportes de madera que tengo encima se les conoce como la chismosa. ¿Por qué? Porque cuando había derrumbes, obviamente empezaban a crujir y de este modo los mineros se daban cuenta que tenían que abandonar la mina en ese momento. Corran, sálvense quien pueda y bueno, pues los que lograban salir, lograban salvar su vida. En 1960 el Edén dejó de trabajarse debido a inundaciones y a la urbanización, pero en 1975 se abrió al público como centro turístico, lo cual se logró con gran profesionalismo, ya que durante el recorrido podemos disfrutar de puentes colgantes, iluminación especial y miradores que hacen de nuestra visita toda una experiencia. Les voy a platicar algo muy interesante pero muy triste que me contaron, es que los mineros entraban a ciertas partes de la mina con esta jaulita que tenía un pajarito y bueno, lo dejaban ahí y ¿qué pasaba con este pajarito? Bueno, si él cantaba y si él se comportaba normal, quería decir que en donde estaban podían quedarse pero si no, bueno, pues de repente se ponía a chillar el pajarito o hasta se llegaba a morir, era que ya no había oxígeno y que tenían que abandonar esa área. En la compra de su boleto, además del recorrido por la mina El Edén también pueden acceder al museo de rocas, fósiles y minerales en donde hay una gran variedad, de verdad está muy padre y no se lo pueden perder. En este sitio se reúnen piedras preciosas y semipreciosas de distintas partes del mundo. Las vitrinas que albergan rocas que brillan en la oscuridad llaman la atención a chicos y grandes. Bajo la dirección de Fray Ignacio Calderón en solo tres años se llevó a cabo la construcción del Templo de Santo Domingo. El maravilloso estado de conservación de sus bellos retablos se debe a que después de la expulsión de los jesuitas el templo permaneció 19 años cerrado. Posteriormente fue abierto al culto bajo el resguardo de los frailes de la Orden de Santo Domingo. El edificio que alberga el Museo Pedro Coronel inició su construcción en 1617 y ha tenido diversos usos como el de convento, hospital, cárcel y cuartel. En 1983 la increíble colección de arte del artista Pedro Coronel fue trasladada al recinto dando lugar al nacimiento de este museo en donde es posible deleitarse con obras de Dalí, Picasso o Miró y hasta esculturas del periodo colonial mexicano. La antigua Casa de Moneda de Zacatecas alberga el Museo Zacatecano. Visitarlo es aprender de los cambios históricos que han ocurrido en este maravilloso estado a lo largo de los años así como del proceso en el que el mineral extraído se transformaba en moneda. Es posible observar maquinaria con la que esto podía llevarse a cabo así como dinero que era usado durante distintas épocas. Además alberga una colección de imágenes religiosas de vírgenes y santos así como exposiciones temporales. Fuera de las salas es posible admirar un mural en blanco y negro que abarca tres paredes. Obra de Antonio Pintor Rodríguez. Si lo que ustedes buscan es diversión nocturna existe la mina Clough que se encuentra justamente dentro de una mina dentro de la mina el Edén. Es un bar es un antro es una cosa muy exótica que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Eso sí les recomiendo que se formen desde antes porque bueno es un lugar bastante concurrido y tiene acceso limitado. Les voy a dar más o menos un ejemplo el antro abre hasta las nueve yo me formé desde las ocho para poder tener mis boletos vámonos a ver qué tal nos va estoy segura que va a valer la pena. Amigos para llegar hasta la mina Clough hay que abordar ese trenecito que ya se escucha llegar él nos va a llevar en un trayecto de cinco minutos hasta el antro. y bueno ya venimos aquí en el tren es un tren que está cubierto pero se puede ir viendo porque es como un plástico transparente el que está aquí ay que emoción de verdad que es un lugar muy muy diferente para tener mucha diversión nocturna este al que vamos estoy muy emocionada por conocerlo. pues ahora sí ya llegamos ya bajamos del trenecito y hay que caminar un poquito por la mina para llegar hasta la mina Clough de verdad que estoy muy muy emocionada este lugar promete y promete mucho también les cuento que jueves y viernes abre como bar así que tienen tres días de oportunidad para conocer este lugar conforme pasan las horas la música anima a las personas hasta llegar al punto en el que todos se paran a bailar y a gozar de una muy original salida nocturna y bueno ahí les van unas recomendaciones porque siempre que venimos a algún lugar en otro estado que venimos de visita y vamos a un antro tenemos como ciertas dudas bueno ahí les va el dress code no importa no importa como vengan vestidos el punto es que no traigan gorra nada más pueden venir de tenis pueden venir de jeans pueden venir como de fiesta como ustedes quieran no hay problema número dos la edad con que sean mayores de edad pueden venir aquí y pasar un buen rato de verdad que he visto personas de todas las edades de 18 para arriba pasarla muy muy bien así que no se preocupen el tipo de música que escuchan aquí es de todos tipos escuché desde PG's escuchamos reggaetón escuchamos pop escuchamos latino híjole un montón de cosas que de verdad la variedad está muy muy cañona hay mucho mucho que escuchar aquí para pasarla bien ustedes no se apuren el día que yo vine todo esto es con base de mi experiencia hay que recordar el día que yo vine hubo covers sí y de 200 pesos para que lo tengan en cuenta y bueno la verdad pasan un buen buen rato la verdad es que las bebidas no están tan caras se la pasa bien uno y bueno pues ante todo un ratito de recreación aquí en la noche en este viaje gasté 2.100 pesos del vuelo redondo desde la ciudad de México de los traslados a aeropuerto o del aeropuerto fueron 300 pesos el recorrido en el tranvía fue de 70 pesos el acceso a los museos que visité fue de 30 pesos por cada uno el cover para la mina club fue de 200 pesos el recorrido guiado por la mina El Edén fue de 100 pesos el total por mis alimentos y bebidas fue de 487 pesos el recorrido sencillo en el teleférico fue de 120 pesos el costo por las dos noches en el hotel spa y en Dabaruc fue de 2.040 pesos así que el total por mi viaje a Zacatecas fue de 5.500 pesos 167 pesos la ciudad de Zacatecas es un excelente destino que regala al viajero cielos azules noches estrelladas maravillosa arquitectura con influencia europea inigualables templos y museos llenos de historia y arte razones suficientes por la que esta ciudad es considerada una excelente carta de presentación para un estado con muchísimo que ofrecer esto fue Zacatecas la verdad es una ciudad bellísima y bueno que podíamos esperar de un patrimonio de la humanidad eso si yo les recomiendo que hagan su visita de jueves a domingo que abarquen estos días ¿por qué? porque muchos de los museos tienen distintos días en los que cierran algunos cierran el lunes algunos el martes otros el miércoles y hay que recordar que la Mina Club está abierta de jueves a sábado entonces todo con el fin de que ustedes puedan disfrutar la mayoría de sus atracciones espero que les haya gustado este video si fue así no olviden darle like suscribirse al canal y por supuesto dejar todos sus comentarios nos vemos en el próximo Costa por Destino